¿Aplicar biol al 5%, al 10%, al 15%? ¿Cómo determinamos esa dosis? En este vídeo veremos la cantidad de biol sencillo, en este caso enfocado a mineralizar o descomponer la materia orgánica que debemos usar con una técnica muy sencilla y certera que vamos a ver en este vídeo. Antes de comenzar con el vídeo quiero señalar que en la descripción del mismo ustedes van a poder encontrar más vídeos relacionados a esta temática de cómo hacer biol, cómo saber si está bueno, cómo determinar también otro tipo de dosis, cómo hacer un biol específico para fertilizar, para descomponer, entre otro tipo de cosas. Como también nuestros productos y servicios relacionados a esta temática. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Aquí nosotros tenemos una bomba a espalda de 20 litros y esta es la que voy a ocupar yo para regar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí se lo voy a mostrar. Resulta que cuando nosotros queremos hacer un fertirriego, por ejemplo, bueno, nosotros queremos hacer un fertirriego, eso es perfectamente, es factible hacer un fertirriego con té de compost. ¿Ya? Ahora, con té de bocacchi tendría mis dudas porque ahí hay una más alta probabilidad de que haya una obstrucción de goteros. ¿Ya? Obstrucción de goteros, obstrucción de cinta de riego sudante, en caso de que ustedes usen cinta de riego sudante. Entonces, ese es uno de los ojos que hay que tener en consideración. Si hay algún producto que se usó melaza, hay una más alta probabilidad de obstrucción de goteros y hay que tener ojo con eso. Con eso no hay muchos correctores. Ese es el problema. Por ejemplo, en caso de aguas duras que tengan un alto contenido de carbonato de calcio, por ejemplo, nosotros lo que podemos hacer es aplicar ácido nítrico en una cierta concentración para prevenir los problemas de obstrucción de goteros por carbonato de calcio porque ahí va a ocurrir un efecto químico que lo que va a hacer es prevenir la obstrucción de goteros por ese factor en particular. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ah, ese dato en particular sobre el riego de obstrucción de goteros, desde un punto de vista químico, por los elementos que puede aportar el agua de riego, está en un streaming que es aporte de nutrientes del agua de riego. Eso está en el Instagram, no, perdón, en la lista de reproducción eventos y streaming de planeta agronómico en YouTube, para que lo puedan buscar. Y, bien, aquí tenemos nuestro, nuestra bomba espalda de 20 litros. Yo lo que le hice fue sacarle la manilla, aquí no la tengo, pero yo le saqué esto con el objetivo de poder usar esto como riego. Entonces, nosotros lo que hacemos es así. Si soltamos esto, va a salir el agua y si lo dejamos así, se va a quedar detenido. Es muy bueno el sistema porque también funciona como efecto sifón. El efecto sifón es que cuando yo tengo agua de una altura alta y la quiero pasar a una altura más baja, si yo hago succión y genero una columna de agua menor a la que está acá arriba, eso va a generar, por el efecto de la gravedad, que salga agua constantemente hasta que se equipare. Si, por ejemplo, el agua la tengo aquí y la quiero tirar acá, va a empezar a bajar esto con ese efecto sifón hasta que ambas se igualen. En el caso que quede mucho más abajo, va a ir consumiéndose, 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 hasta que se consuma completamente. ¿Qué es lo que sucede en este caso con la bomba espalda? Es una forma, ahora hay otra forma de sacar los goteros, también, o sea, los aspersores y también funciona así. Nosotros tenemos aquí 20 litros y justo tenemos baldes de 20 litros. Entonces, estos baldes de 20 litros, nosotros vamos a hacer las mezclas correspondientes y las vamos a hacer de la manera más adecuada. Normalmente, lo que se recomienda en los manuales es aplicar un 10%, pero eso es una dosis de experimentación, ¿ya? Con esa uno parte. ¿A qué me refiero con una dosis de experimentación? Nosotros aplicamos, si es lo recomendable, un 10%, nosotros probamos con un 7%. Si no funciona nada, entonces, probar con un, en este caso, un 7%, un 9%, un 10%. Si no funciona, si no se ve un efecto a la una o dos semanas de haber aplicado esto, entonces, volver a aumentar la concentración un 20% aproximadamente. Y así, vamos, 20, más 20, más 20, más 20, hasta encontrar la dosis más adecuada para el contexto que uno tiene. Aquí tenemos los baldes. Ya vimos que la calidad de esta agua en cuanto a conductividad eléctrica era 966, si no me equivoco. Aquí me está marcando 1. Para la agricultura es máximo 3. Ahora, para la lechuga es entre 1,4 a 1,5. Si nosotros regamos sobre, por ejemplo, 3,4, yo lo que he escuchado es que la literatura menciona que sobre 3,4, o sea, en 3,4 podemos reducir en un 50% la producción en rendimiento de lechuga. Es decir, 50% menos grandes las lechugas. Eso es a grandes modos. Bien, vamos a ir haciendo esto de la siguiente manera. Vamos a aplicar el agua. Vamos a aplicar el agua hasta la mitad, que es lo que queremos preparar. Y vamos a aplicar nuestro té de compost. Sí, lo apliquemos. Vamos a aplicar un poco de té de compost. Para eso lo vengo a buscar. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto de la conductividad eléctrica? Si nosotros podemos aplicar un 10% y nuestras lechugas igual van a ser chicas, entonces es posible que la causa del problema haya sido esa. Que se esté regando con un agua con conductividad eléctrica no adecuada para las lechugas. Aquí tenemos nuestro... Esto lo podemos aplicar así directamente. Ahora, claro que habría que filtrarlo. Como vimos no subía mucho la conductividad eléctrica. En este caso, para la acelga hasta máximo lo que se recomienda es con 5. Aquí tenemos 1,22. Es decir, no... 1,022 no ha subido mucho. Vamos a agregarle la activación de microorganismos. Lo bueno que tiene esta activación de microorganismos es que además baja el pH. Le vamos a aplicar esa cantidad para ver qué es lo que sucede. Lo vamos revolviendo y vamos aquí viendo la conductividad. 1,5. Es decir, que podemos agregar más activación de microorganismos si lo deseamos. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar hartos microorganismos. Ah, pero también tenemos que agregar otro producto. Ahora aquí me acuerdo. Ahora estamos en 2,5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo más agua. Vamos a hacer una dilución. Es decir, a esto le vamos a agregar más agua. Lo vamos a diluir. Lo vamos a revolver. Y vamos a ver qué conductividad eléctrica... Si era 2,5 ahora tiene que ser mucho menos. 1,7. Y así vamos, como ustedes pueden ver. Así es como nosotros vamos jugando con la conductividad de esta agua. Y vamos a dejar mitad para este lado. Aquí tenemos una mitad. Aquí tenemos la otra mitad. Y lo que vamos a agregar es agua. Que nos sobró del streaming. Una mitad para el otro lado. Y una mitad para el otro lado. Hasta equiparar. Del streaming de elaboración. Construcción de biodigestor para huerta domiciliaria. Y aquí vamos a medir. Debería estar en 1,2 hoyos. O 1,5. 1,5. Lo que vamos a hacer es agregar un concentrado. Que está aquí. Que es de humato o hidrolato de bocache. Vamos a agregar muy poco. Porque esto tiende a elevar mucho. Por un lado el pH y la conductividad eléctrica. Es decir, es bueno en cierto aspecto. ¿Ya? Pero no del todo. Vamos a ver la conductividad eléctrica. Me está marcando 1,9. O 2. Máximo podemos ocupar hasta 3. Por lo tanto podemos agregarle un poco más. Y así vamos trabajando. Y después uno esto. La idea es que lo vaya notando. Y vaya diciendo ya. Ahora si esta es mi calidad de agua actual. Yo puedo aplicar tanto de estos nutrientes. Esa es la particularidad que tiene este sistema. Al comienzo es engorroso. Como todas las cosas. Todas las cosas son difíciles al comienzo. Eso es normal. Pero lo que no es normal. Es que sigan siendo difíciles. 2,6. Es decir, podemos aplicar un poco más. Un poco más. Podemos incluso aplicar activación del microorganismo. Así nosotros podemos tener mucho más controlado este sistema. Esa es la ventaja que tiene esto. Nosotros lo podemos controlar mucho mejor. 2,7. Vamos a aplicar más humato. Y así vamos. Es un poco engorroso. Pero. Aquí ustedes pueden ver. Después viene otro proceso. Que en este caso es más del filtrado. Yo creo que con esto ya vamos a estar bien. Aquí tenemos ya 3,1. Hasta aquí nomás vamos a aplicar de nutrientes. Ahora, si estamos en un lugar donde hay agua salina. Ya para poder regar los cultivos. Yo lo que recomiendo es echar agua lluvia. Porque el agua lluvia aporta una conductividad eléctrica de cero. Esa es la ventaja. Y nosotros podemos agregar mucho fertilizante en base a eso. Y también podemos ocupar esa misma agua para lavar el exceso de sales. Ya. Ya. Nosotros aquí tenemos. Esto donde vamos a aplicar. Nuestros. Nuestros productos. Ya elaborado. Ya listo. Entonces aquí vamos. Ahí se ve. Vamos a colocar una rejilla que es de protección. Ahora, ¿dónde quedó la rejilla de protección? Ya. La voy a ir a buscar. Está en el otro lado. Esta es una rejilla que ayuda a que no entre en tanta suciedad. Pero no es 100% eficiente. Ahora yo voy a probar un filtro que ayuda mucho a generar este. Que ayuda mucho como filtro. Y que vendría a ser esta malla antihelada. Esta es la rejilla. Y esta es la malla antihelada. Que idealmente se puede colocar. Si ustedes lo tienen. Sería lo recomendable también. Con una rejilla. De estas de cocina. Y así nosotros nos aseguramos el doble de que esto vaya a generar un buen filtro. Y aquí con esto nosotros podemos saber cuál es la calidad también de nuestra. De las partículas. Ahora. Bien. Ahora no puedo encontrar. No puedo encontrar un. Algo donde colocaba esta. Este recipiente con agua. Lo usaba para. Ah esto es de los microorganismos. Aquí está. Lo que vamos a aplicar ahora es simplemente esto. Esta mezcla. Si ustedes están usando una cinta de riesgo subante por ejemplo. ¿Ven? Con este filtro. Con este filtro. Entra bien el producto. Y además. Toda la parte de los microorganismos que estaban arriba quedan filtrados. Entonces ustedes van viendo ahí. Ahí se ve. Con mayor detalle. Muy bueno. Esto lo pueden usar. Esto lo pueden también usar para. Antes de aplicar a los estanques de riego. Como un primer filtro. Y después. Con el mismo filtrado. El sistema de riego. Lo pueden. Lo pueden. Lo pueden servir. Para no dañar tanto los filtros en general. Así que. Eso. Eso es. Ya no hay mucho más que decir sobre este. Este streaming. Vamos. A darle término. Ya. Para yo poder terminar con. La hora que tengo acá. Quiero volver a recordarles que en la descripción de este video. Van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática. Además de nuestros productos y servicios. Y estos videos que están viendo ahora en las esquinas. Son algunos de los videos recomendados. Asociados a este video. Y cualquier duda que ustedes tengan. En los comentarios. Sin antes decir. Que si quieren que nosotros tengamos más prioridades con las respuestas. Suscríbanse a Planeta Agronómico. No solamente para eso. Sino que para aprender más de agricultura. Sustentable con nosotros.